Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de Guillermo Ruiz Bebo.com.mx Para patrocinadores interesados comuníquense al WhatsApp 4611774666 Hoy es miércoles 25 de septiembre y estos son los principales titulares Reforma en la Guardia Nacional El Senado de la República aprobó la reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, con 86 votos a favor y 42 en contra El senador panista Miguel Ángel Llunes, quien había adelantado su apoyo a la reforma argumentó que se otorgan más responsabilidades a la Secretaría de la Defensa Nacional El senador Omar García Harpuch defendió la incorporación asegurando que no hay militarización y que la Guardia Nacional seguirá teniendo objetivos civiles Protestas por Ayotzinapa Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron en el Senado exigiendo respuestas sobre la desaparición de sus hijos A bordo de más de 20 camiones lanzaron petardos dentro del recinto demandando la verdad y denunciando que el presidente no cumplió su promesa de apoyo Las protestas continúan mientras buscan justicia por sus seres queridos La relación entre México y España se complica tras la decisión del gobierno español de no enviar representación a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Esta incidente es parte de una serie de desencuentros desde 2019 cuando el presidente López Obrador pidió disculpas al rey Felipe VI por los excesos de la conquista Claudia Sheinbaum se pronunciará al respecto en breve Violencia en México Ayer se registraron 69 asesinatos en México con Guanajuato y Puebla liderando en ejecuciones En Sinaloa la Guardia Nacional persiguió a sujetos armados provocando pánico en una escuela La falta de respuesta policial generó preocupación entre los padres de familia quienes criticaron la insistencia en regresar a clases presenciales sin condiciones de seguridad adecuadas Suspensión en el proceso judicial Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide la implementación del proceso electoral para elegir miembros del Poder Judicial conforme a la reforma judicial recientemente aprobada Esto ha generado controversia y discusión en el ámbito político Estos fueron los titulares del día Recuerda que cada compra en guillermoruisbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo Hasta la próxima